¡Hola, estudiantes! ¿Cómo están? Aquí estamos junto a Miss Kate. ¡Hola! En un nuevo video de la unidad número 3, que se llama The Hungry Rat, la rata hambrienta. En este video les vamos a enseñar la pronunciación del vocabulario y les vamos a explicar lo que ustedes van a tener que hacer en la actividad de esta semana. Así que, comencemos. Ok, el vocabulario que vamos a ver en esta unidad es sobre alimentos y bebidas. Por lo tanto, vamos a empezar. La número 1 es cola, que es la bebida de sabor como Coca-Cola. La número 2 es coffee, que es el café. La número 3 es milk, que es la leche. Y la número 4 es jam, que es mermelada. Ya, continuamos entonces con la segunda parte del vocabulario y tenemos número 5, juice, que es jugo. Número 6, meat, que es carne. Número 7, fruit, fruta. Y número 8, fish, que es pescado. Muy buena, Miss. Ahora, vamos a seguir con la explicación de la actividad, porque con Miss Bárbara decidimos de que ya vamos a dejar un poquito de lado las guías, porque igual son un poco aburridas. Así que decidimos traerle esta actividad que pensamos que puede ser divertida para ustedes. Miss, ¿le gustaría explicarle a los niños lo que hay que hacer? Ok, Miss. Yo les explico entonces lo que van a tener que hacer para esta actividad. Es muy simple. Solo van a necesitar su cuaderno de inglés y lo que les vamos a decir a continuación. Bueno, chicos. Lo primero que tienen que hacer es escoger una comida. Dinner, breakfast o lunch. Una de esas tres. Puede ser una cena, un almuerzo o un desayuno. Ustedes tienen que escoger. Eso es lo primero que deben hacer. Luego tienen que escoger alimentos de acuerdo a la comida que ustedes previamente ya eligieron. Si es almuerzo, tienen que escoger alimentos de acuerdo al almuerzo y los van a tener que dibujar en su cuaderno. Ustedes hacen el dibujito y escriben el nombre del alimento. Y luego, aquí viene la parte entretenida, van a tener que recrear ese plato. Es decir, si ustedes escogieron pescado y un vaso de jugo para el almuerzo, van a tener que buscar en su casa, decirle a la mamá que les prepara un pescadito con un jugo y van a tener que sacarle una foto a eso para que después la envíen a nosotras. ¿Ya? El cuarto A se lo tiene que enviar a Miss Keila y el cuarto B a mí. Ustedes ya saben los correos, pero nuevamente los vamos a repetir. Miss, ¿cuáles son los correos? Los correos son para el cuarto básico A, carrosas, arroba liceobrainstorm.cl y para el cuarto B, ve carreno arroba liceobrainstorm.cl Esperamos de que esta actividad sea muy divertida para ustedes y que la disfruten porque van a tener que llevarlo hacia la vida real. Así que estamos ansiosas por esperar sus fotitos de los platos de comida que van a hacer y obviamente que les queden muy ricos. Para que los puedan disfrutar. Exacto, así que eso es todo por el video de hoy. Nos vamos a ver la próxima semana y esperamos que les sirva este video para darle toda la información. Así que nos vemos la otra semana. Bye, bye. Bye. Bye.